2, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 De verdad que simplemente me apesta, y que esté rapeando de seguro me molesta Hablemos del pelo, ayer soy siniestra, porque yo rapeando de seguro si me encuentro en la cresta Hablemos de mi pelo porque no es elegante, he escuchado peores cosas por yo ser un inmigrante Pero tranquilo que caminas adelante, porque la apariencia no representa lo que tengo en el under En el under no me grites, es imposible, por eso lo dije, esto si es visible Y que me gane de verdad es imposible, ya pasaste una frontera, pero aquí no se cruzan las invisibles Las invisibles no lo hago, por eso quedo perfecho, no te gano a ti, te gano a mi reflejo Por eso es que yo vengo y compito, vengo a enseñarle a estos raperos que sé que hay para un tipo Un tipo, ayer son sus complejos, yo aquí estoy rapeando y a él me asemejo Obviamente sí que le gana su reflejo, porque está encerrado dentro de una habitación de espejos Y le gano y le sigo ganando y ya me asemejo a Dios y aún así me estoy detectando Y tú al resto te estás asemejando, hijo yo soy tu padre pero te estoy masacrando Pero igual me parece normal, lo que diga de Dios encima del instrumental Yo soy Dios, me parece genial, pero un solo puño mío de seguro le resulta mortal Hay gente que muere de silla, pero hoy día vas a morir por no tener destreza Tú eres de los que siempre vas a misa, pero no le das al pobre pa' poner pan en la mesa ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno, réplica! ¡Qué eco! No sé qué jodas, no sé qué bien. No sé qué jodas, no sé qué bien. No sé qué jodas, no sé qué bien. No sé qué bien.